...de la publicación de La Lámpara Maravillosa Ejercicios Espirituales. Me va a acompañar en la conducción de esta penetración laica Javier Huerta, al que han escuchado ustedes, catedrático, director del Instituto de Teatro de Madrid y miembro destacado de la Irreal Academia del Esperpento. Es también el silencio del Camposanto de Boisaca, en los aledaños de Compostela, en el que únicamente habla una enorme piedra sobre la tierra y en la piedra un nombre, Valle Inclán, nada más ni nada menos. En la madrugada de silencio y lluvia mansa de Santiago, solo interrumpe el goteo de las gárgolas graníticas. El agua contra las losas de una esquina dice gravemente, Ramón, Ramón. Otra, en la otra esquina de la plaza, responde más aguda y armónicamente, Max, Max, yo os traigo sencilla y humildemente el eco de aquel silencio tan sonoro y elocuente en la voz insobornable y perpetua de las piedras de Compostela. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás, pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Además, nace el ave y con las alas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Cráneo privilegiado, repite el borracho desde su esquina de sombras, mientras Enriqueta la pisa bien, la morganática del rey de Portugal, alza el cortinillo de verde sarga y entra en la taberna mientras se atusa el bucle con un peinecillo. La miseria del pueblo español. La gran miseria moral está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y la muerte. ¡Abajo los ladrones! Siguen gritando en la puerta del sol las voces atrapadas en el tiempo, y Enriqueta se remanga bien las faldas para recoger sin estorbo ni embarazo las monedas que entre chanzas y desprecios obscenos le arrojan un grupo de holandeses borrachos. Conmemoramos esa jornada, con iniciativa de Ignacio Arbiscón, porque de esa persona y de ese día toma asunto a Jim Klan, a las más estrellas. Le acompañaremos en su día cruz y sesperpénico y carnavalesco por la librería, por la taberna, por la sufriría, por el calabozo, por la redacción de un periódico, por el despacho ministerial, aquí arriba, por un café y conversación con Moen Darío, por la verza de un periódico gánico, por las calles del Madrid, de las austrias. Le seguimos por todos esos pasos y por todas esas estaciones hasta la puerta de su casa, donde poco después de que el reloj marque las cinco y tras hacer su testamento, esético y esperpénico, muere el poeta Loebius Cierro. Y qué frío. Vamos a dar unos pasos. Ayúdame, que no puedo levantarme, estoy aterido. Mira que haber empeñado la capa. Préstame tu carlin, latino. Max, eres fantástico. Ayúdame a ponerme en pie. Arriba, carcunda. No me tengo. Que tú no eres. Idiota. La verdad es que tienes una fisionomía algo rara. Los gentilos romanos burlarán, porque decidme, que harán tres mil contra ochenta mil. Mejor es que la pintura o el daño que el cielo obede, o los años los colguen en la vida absoluta. Carvina, por favor, créeme, no puedo vivir sin ti. Estoy desesperado. Me ahogo la ordinariedad que nos rodea. Necesito que me quieras y que me consueles. Si no me ayudas, no podré salir adelante. ¿Por qué no se lo pides a Elvira? Me quieres. Lo sabía. Tenías que quererme. Ay, Carvina, mi Carvina. ¿Y Elvira? La entesto. Quiere cazarme con su dinero. No lo puedo ver. Yo tampoco. En ese mismo sitio donde Sapo, en la isla de Lesbos, escribía estos versos como himno a la rodita, se está cometiendo una de las mayores atrocidades de este último decenio, de estos últimos años, probablemente de estos últimos siglos. Allí he visto campamentos de niños tirados en el suelo sin que nadie haga nada. Sí, sí hemos hecho. Hemos decidido, y digo hemos, porque aunque cuando dice el poder político yo miro a quien se refiere, yo soy profesor de economía, hemos tomado una decisión en el Consejo Europeo que ha sido la expulsión de estos niños. Es decir, también seres humanos aventurados en Grecia, de los cuales 25.000 son niños. 25.000 niños a los que yo he visto algunas de las niñas con las caras deformadas por el ácido dentales. Don Ramón María del Valle, la mejor máscara que cruzaba a pie la talla del talán. Una canción babilónica voy a cantar. Toda la sala faraónica la va a escuchar. Todos tienen un papelito para luego cantar el estribillo, ¿eh? Ayúden bien, porque yo de verdad se me olvidaba, no sé. Son las mujeres de Babilonia las más salientes que el amor crea tienen el alma samaritana, son por su fuego de calentía. Cuando suspiran voluptuosas el babilonio muere de amor y cuando cantan ponen sus besos y cada nota de su corazón. ¡AiPhone! 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 Como las hembras de Babilonia Hay otras hembras más incitantes Arden sus ojos de amor la llama Y dan un litro de sí Buscan un ciudadano de sus amantes Como palmeras el viento agita Tan zanibana en sus coltos bellos Dándome sus giros al aire ardiente La silla negra de sus cabellos Todas en rojo Ahí va, ahí va Ahí va, aquí no hay una arena Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va oye que el futuro es de la mujer a ver si hay da que no se olvide ay vámonos allá ahí va ahí va ahí va mi nombre de marea ahí va ahí va ahí va vamos a ir vamos a ir a ver si hay por favor acordáis nunca se alma a dir vamos allá vamos a ir vamos a ir vamos a ir Gracias por ver el video